aclarar al pueblo dominicano en palabras llanas, que ha pasado con ese dinero, para que pueda entender que si se hace una inversión, si se saca el 30% de eso, si en esta situación es verdad que el país no puede que el país no tiene dinero para eso vamos serio el próximo lunes a hacer contacto con nuestro amigo Ezequiel que es nuestro asesor en esa área y también con nuestro amigo Tony quien estuvieron ayer ¿cómo tú me explicas a mí que no, que la economía se ve más grave, se ve más mal, si hay 30% de dinero gastándose de manera menuda en la economía, o sea, tú tienes que explicarme ¿por qué? porque si ese dinero está guardado, que no está haciendo no fue invertido, que no ha sido extraído en los bolsillos de los políticos, ese dinero tiene que estar ahí ese dinero tiene que estar ahí, no hay que emitirlo porque está ahí, ahora hay que emitirlo porque se gastaron eso es lo que hay que decir y al pueblo ya no hay problema ahora vamos a poner las reglas claras y nos digan dónde se invirtieron y cuánto ha generado esa inversión vamos a tocarle ese tema con, como tú dices neófito en materia de economía y finanzas pero ellos se lo reconozcan pero otra cosa si digo demasiado político apoyando eso eso te dice muchas cosas muy bien entonces mi comentario Sergio Romero va dirigido dentro y continuando dentro de esta situación que vive el país recordará Sergio Romero si amigos televidentes que cuando comenzó esta pandemia se tomaron algunas medidas ¿verdad? para de alguna manera apaciguar esta situación que se veía en el producto del COVID-19 una semana después recuerdo que el así salir tomó hizo produjo una resolución donde dio un periodo de gracia de unos 60 días para que las aseguradoras ¿verdad? los seguros continuaran dando cobertura al momento de cualquier beneficiario reclamar o demandar un servicio pues Sergio Romero y amigos televidentes para sorpresa de todo en este momento y voy a decir porque con la experiencia y los reportes que me han llegado Senasa ha estado suspendiendo suspendiendo la cobertura de su seguro a las personas cuando han ido a reclamarlo recuerda que hablaron de 60 días ¿verdad Sergio Romero? con un periodo de gracia sin mora para tú pagar ponerte al día bien ¿qué pasa? que esos 60 días ya pasaron Sergio Romero pero te voy a hacer una pregunta y amigos televidentes y al mismo estado como tal para mí no Senasa y el periodo de emergencia nacional pasó no ellos pidieron un mercancía yo quiero que me digan que me den una respuesta así mañana yo tengo reportes de mucha gente que me ha dicho que cuando va a buscar el servicio de cobertura está suspendido y tienen que pagar de su bolsillo cuando van a buscar un servicio de salud ahora yo quiero que me digan a mí como se extendió el periodo de emergencia el mismo periodo de toque de queda todas las empresas la parte laboral está cerrada todavía que cuando tú vayas a pagar Sergio a demandar un servicio ¿cómo te van a exigir que debe ponerte al día con un seguro si tú no estás produciendo? entonces yo quisiera que Senasa Senasa como tal o el mismo Estado dominicano me diga a mí ¿cómo ese beneficiario que va a buscar un servicio de salud mañana hoy ayer encuentra que su seguro está suspendido que su servicio que su cobertura está suspendida con falta de pago ¿y cómo puede pagar si no está produciendo? ¿un amigo Bernabé que está viendo el programa? que diga algo yo quisiera que me lo explicara Senasa porque la vida es una es una intermedia que puede ayudar exactamente a hacer la gestión por ejemplo en el caso si es que procede de que te puedan resarcir o revocar ese dinero que tú estás pagando porque tiene tu seguro tiene la cobertura suspendida en serio lo que yo acabo de entender así como tú lo entiendes lo de la AFP esto es más difícil no, no, mira lo que pasa Víctor pero, escúchame serio si extienden el periodo de emergencia nacional y todavía todavía no está trabajando ¿cómo yo voy a producir para ponerme al día? ¿por qué suspender la cobertura? entonces eso debe ser un rol directamente del Estado que debe responder en este momento a esta situación son miles y miles de personas que en este momento no han podido cubrir el paro de su seguro por la situación que vive el país entonces ¿por qué le suspende en este momento la cobertura de su seguro? Mira Víctor yo te voy a decir la verdad yo soy no no soy muy creyente de las decisiones estatales en este país porque la historia no ha dado la razón a medida que se vaya resolucionando este problema tú vas a ver todos los problemas que van a surgir al ciudadano ¿cuál es la razón que se está previendo ayer salió comentario que se está previendo por ejemplo que es posible que el Estado dominicano extienda por lo menos un mes más con respecto a los programas quédate en tu casa un mes más para seguir beneficiando a las personas realmente que lo necesitan eso se debe a que ciertamente la situación lo que ve en aumento la necesidad de la gente no se está produciendo entonces si se entiende eso ¿por qué entonces no tomar en cuenta esa situación de la suspensión de la cobertura de los seguros? específicamente porque el Estado es el Estado que es el que te tiene en cuarentena el Estado que te tiene en tu casa es el que tiene que tomar esa decisión ninguna oficina ningún ministerio ningún ministro está por encima del Estado actual que tiene yo espero yo espero que esas gracias que fueron anunciadas al principio por muchas instituciones incluyendo el Estado dominicano mañana no tengamos que comernos uno con otro porque sea irreal y sea un paño con pasta que le han pasado esas gracias que se anunciaron al principio de la pandemia una o dos semanas después de estar metido en esta situación comenzaron a anunciarse una serie de gracias yo espero que al momento de ir a beneficiarnos de esas gracias realmente resulten que es tal cual se planteó y que no sea un fiasco esas gracias que se dieron al principio de la pandemia eso es cierto nosotros pues debemos seguir agradeciendo a nuestros amigos televidentes verdad por su su atención que siempre están pendientes de este espacio contacto diario seguir seguir pidiéndole que nos mantengamos en la casa porque la situación todavía no ha pasado ni se prevé que pueda pasar en lo inmediato recuerda que el gobierno estima en la segunda semana de este mes de mayo pues podría comenzar a que se reactivara de manera gradual el regreso verdad que algunas empresas que algunas instituciones comiencen a abrir pero debe ser consumo cuidado fíjate que hay situaciones por ejemplo fíjate como se dice que el gran santo domingo y el distrito nacional están en una situación difícil fíjate la situación de la vega que ha hecho que se traslade el ministerio de salud pública a esta ciudad a esta provincia para ver las acciones que se van a tomar estamos en espera de lo que pueda pasar producto de ese de esa situación de Puerto Prato o sea que por las cuatro esquinas todavía estamos nosotros impactados y siendo amenazados la situación de Haití que son impredecibles lo que pueda pasar en Haití ante esta situación por las razones que todo el mundo conoce el sistema sanitario en Haití no existe no hay absolutamente ningún control entonces es una situación que nos puede afectar a nosotros de manera directa esa situación que pudiera hacer en Haití de manera que ese proyecto esas acciones que tiene previsto tomar el Estado Dominicano con respecto a que se pudiese verdad ya en la segunda semana de este mes de mayo que pudiera comenzarse a reactivar de manera gradual tienen que hacerlo con mucho con mucho pero con mucho cuidado para evitar que lo que pueda suceder a partir de ahora sea peor que la situación que hayamos viviendo que hayamos vivido en el mes anterior sé que Sergio nosotros pues llegamos al final de este constante diario yo creo que esa inquietud tuya está pendiente de buscar esa orientación a ver si podemos tener que se yo mañana o el viernes a Tony puede ser que puede ser que yo tenga razón oye Víctor puede ser que yo tenga razón pero mi suspicacia es porque son los políticos en campaña son los que están oponiéndose con mayor acentuación a esto ahí si te tengo yo respuesta a esa inquietud tuya recuerda que este es un país meramente político y que mete la cuchara en todos esos asuntos y son ellos los interesados para mí o para mal de darle seguimiento y manejar la situación de esa manera gracias Sergio Romero por acompañarnos como siempre en este contacto bien agradecido me estaba llamando Bernabé pero no hay tiempo mañana vamos a aclarar un poquito sobre tu comentario y él me mandó un audio para que no hay tiempo que Gracias.